Bienvenidos a Cripto en Minutos por Binance. Esta es nuestra primera serie en audio de Binance en español en la que hablaremos un concepto a la vez de los términos y procesos más elementales en torno a las criptomonedas para que sean fáciles de entender para todos. Hoy hablaremos de qué son los esquemas Ponzi y cómo protegerte. No vas a creer lo increíblemente simple que es su funcionamiento y cómo gracias a eso existen hoy en día en todo el mundo. Una pirámide Ponzi es un esquema o más bien una estafa financiera. El funcionamiento es muy sencillo. Imagina que invitas un par de amigos a una nueva sociedad de inversión. Para atraerlos, les prometes rentabilidades altas, incluso muy altas, y riesgos muy bajos. La promesa es muy tentadora, pero para que esto se sostenga, tienes que invitar a más amigos. Y con esa nueva entrada de dinero, le pagas los super intereses que le prometiste a los primeros que entraron en este esquema. Así les das la falsa impresión de que el dinero invertido está dando buenos rendimientos y que no hay problemas para recuperarlo. Pero en realidad el dinero nunca se invierte. No existe ninguna estrategia comercial. Es una pirámide que necesita aumentar el número de inversores, a los que les haces las mismas promesas, para poder pagar a los que llegaron primero y todos felices. ¿Cómo evitar caer en este sistema? El esquema Ponzi puede ser construido por todo tipo de personas, desde supuestos asesores financieros que encuentran víctimas a través de las redes sociales o hasta ciertos fondos de inversión fraudulentos. A veces pueden ser difíciles de identificar, pero hay varias señales de alerta. Acá te van algunos consejos básicos. Cuando te prometen que tu inversión está libre de riesgo con una gran rentabilidad, ten cuidado. Este tipo de producto financiero simplemente no existe. Cualquier inversión que prometa retornos atractivos totalmente garantizados es falsa. Siempre es mejor realizar una investigación exhaustiva antes de que decidas hacer una inversión. Haz todas las preguntas necesarias. ¿De qué manera van a generarte los retornos de inversión? ¿Existe una estrategia? ¿Cuál es? ¿Hay documentos oficiales? Si todo te parece confuso o es un método del que nunca habías oído hablar, piénsalo dos veces. Nunca inviertas bajo presión. Los vendedores pueden ser muy insistentes o persuasivos para tener tu dinero. Mejor da un paso atrás y busca el consejo de profesionales para informarte y tener tu propia opinión. Cuidado con los sistemas que te ofrecen la oportunidad de ganar dinero invitando a otros potenciales clientes a participar. En resumen, su sistema funciona siempre y cuando entre gente nueva y esta puede ser la parte más difícil para sostener un esquema Ponzi en sus inicios. Pero una vez que arranca, el sistema puede durar años. Pero el día que se detiene, todo se derrumba. Y los que pagan el precio obviamente son los últimos en llegar. Haz todas las preguntas necesarias para evitar caer en esta trampa. Eso es todo por hoy. Para más contenido educativo, te sugerimos entrar a Binance Academy, un sitio gratuito en español y seguirnos en Next o en Instagram. Búscanos como Binance Latam.